Vamos a invitar a Monsi a que nos acompañe a la misa. ¿Quién quiere ver a Monsi? Levante la mano. ¿Tú no quieres ver a Monsi? Así. Muy bien, todos queremos ver a Monsi. Vamos a contar a las tres. ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? Hola, Padre Carlitos. Oye, Monsi, vimos que sacaste tu manita y nos saludabas. Sí, es que quería hacerles una pequeña bromita. ¿Nos ibas a hacer una bromita? Sí. Oye, Monsi, yo pregunté que levantara la mano quiénes querían ver a Monsi. ¿Y qué crees? Que todos la levantaron. Todos levantaron la mano. Ahora le quiero preguntar a Monsi. Monsi, ¿tú quieres ver a todos los niños? ¡Levanta la mano! ¡Ay, levantó la mano! Sí los quería ver. Monsi, Dios te ama mucho. ¿Sabías eso? Sí, Padre Carlitos. Y eso me hace sentirme muy feliz. Porque fíjate, Monsi. Hoy nos contó una historia muy hermosa Jesús. Había un hombre que iba caminando. A ver, ese es el primero. Ven, Jesús. Ven con nosotros, Jesús. Creo que no escuchó Jesús que hay que venir. Para que venga. Sí, una, dos, tres. ¡JESÚS! Aquí viene Jesús. Muy bien. Viene con nosotros. Jesús nunca llega tarde. Llega siempre a tiempo. Viene Jesús con nosotros. Y Jesús hoy le contó una historia a nosotros. Fíjense, esa historia que Jesús contó, hablaba de un tesoro. De un hombre que tenía un tesoro. Pero ese tesoro estaba escondido. Y entonces, este hombre compró un tesoro. Compró el terreno, escarbó y encontró el tesoro. ¿Quién es el hombre que encuentra un tesoro? ¿Saben cómo se llama ese hombre? Jesús. Jesús es la persona que encontró un tesoro. Así es, Monsi. Dice la parábola de él. Hubo un hombre que encontró un tesoro. Y vendió todo para comprarlo. Monsi, le vamos a pedir a Jesús que señale quién es un tesoro para él. ¿Quién es un tesoro para ti, Jesús? Todos somos un tesoro. Eres un tesoro para Jesús. Tú eres un tesoro para... Tú eres un tesoro para... Todos son un tesoro para ti, ¿verdad, Jesús? Estás en su corazón. Pero, ¿qué vendió Jesús para comprar ese terreno? Ese tesoro. Dice que vendió todo. ¿Qué vendió Jesús para comprar el tesoro que somos nosotros? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Y cómo pagó todo lo que tenía Jesús para comprar el tesoro que somos nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Con su cruz? No, con la cruz, como dijo Monsi. Jesús nos compró por medio de la... Cruz. Jesús. Dio su vida en la... Cruz. Vendió todo lo que tenía. Es decir, su cuerpo, su alma, su sangre. ¿Por qué? Porque tú eres precioso para Dios. Tú eres el tesoro más grande que Dios tiene. Vendió todo para comprarte a ti. ¿Qué sientes, Monsi, cuando escuchas que Dios te ha comprado con su propia sangre? Pues, siento muy bonito y también una responsabilidad muy grande de compartir el mismo amor que Él me tiene a los demás. Así es. Tú eres un tesoro que Dios ha comprado. Este tesoro lleno de oro eres tú y estás en el corazón de Jesús. No solo eres un tesoro, eres una joya. ¿Sabías que eres una joya, Monsi? ¿Como una perla? ¡Como una perla! ¿Cómo son las perlas, Monsi? ¡Uy, son muy bonitas! Son blancas, brillosas. Por eso trajimos una perla de verdad. ¿Ya vieron qué bonita perla? Enséñales la perla. ¡Guau! ¡Qué bonita perla! ¡Y es muy grande! Esa perla, dásela a Jesús. Jesús, dice el texto de hoy, hubo un mercader que encontró una perla que le gustó mucho. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía para... ¡Comprarla! Y tenerla. Porque para Dios no solo eres un tesoro, una perla es algo que es muy hermoso. ¿Quién es feo para ti, Jesús? Nadie. ¿Quién es hermoso? ¿Puedes señalar quiénes son hermosos para ti? Todos. Todos. Todos son hermosos para Jesús. ¿Tú sabías que eres hermosa para Jesús? ¿Tú sabías que eres hermoso? ¿Tú sabías que eres hermosa para Jesús? ¿Y tú? Monsi, ¿tú sabías que eres muy hermoso para Jesús? Sí, Padre Carlitos. Es que eres muy hermoso. Es que eres muy hermoso. Tú eres hermosa para Jesús. ¿Sabías eso? Jesús te ve y eres como una perla para Él. Jesús ve la perla y dice, qué hermosa. Así tú eres para Jesús. ¿Tú sabías que eres una perla para Jesús? Jesús te ve y ve algo hermoso. Ve a alguien hermosa. Padre, pero ya tengo canas. ¿Y cómo eres para Jesús? Hermoso. Padre, tengo un pie chueco. ¿Cómo eres para Jesús? Hermoso. Padre, ya tengo muchas arrugas. ¿Cómo te ve Jesús? Hermoso. Jesús siempre te ve como en realidad eres, Monsi. ¿Cómo eres en realidad? Hermoso. Siempre eres hermosa. Siempre eres hermoso para Jesús. Y si eres hermoso para Jesús, significa que eres hermosa. Significa que eres hermoso. Que eres un tesoro. Y que eres valioso. Entonces, no solo somos valiosos, somos bellos. Hermosos. Hermosos, Monsi. Porque no solo somos valiosos. Somos bellos a los ojos de Dios. Dios. Hay que aprender, Monsi, a ver a todos hermosos. ¿Tú ves a todos hermosos, Monsi? ¡Ay, sí! Todos son hermosos. Porque la belleza no solo es en el exterior, Padre Carlitos, sino que yo puedo saber que todos aquí tienen un gran corazón, muy bonito. Así es, Monsi. Todos son hermosos. Lo que pasa es que algunos no se peinan. ¿Cómo yo? Tú te peinas muy bien. Tú sí te esfuerzas mucho en peinarte, Monsi. Pero hay unos que son hermosos, pero se esfuerzan por verse feos. ¡Ay, eso está muy mal! Si eres hermosa y hermoso, debes vestir y cuidar y limpiarte como una persona hermosa. Porque lo eres, no te disfraces de fea y feo, porque tú eres hermoso y hermoso. ¿Quién hoy se vio en el espejo y dijo, hermoso soy? ¿Es así, Monsi? Sí, Padre Carlitos. Por eso Monsi se peina mucho, porque sabe que así se ve hermoso. ¿Jesús es hermoso? Sí, Jesús siempre es el más hermoso. Incluso cuando está en la cruz herido, ¿Jesús es hermoso? Entonces van dos parábolas. La primera, el hombre. La primera, el hombre. Y el hombre. Y el hombre. Encontró una perla hermosa, como tú. Y Jesús en la cruz compró esos tesoros y nos ha dado su belleza. Pero hay una tercera, oiga, hay cuatro parábolas. Vamos a ver la tercera parábola. Está muy bonita, pero necesito que me ayuden todos los niños. Pónganse de pie todos los niños. Todos los niños y las niñas, pónganse de pie. Y ahora, a ver, dejen el área negra sin pisarla. Todos júntense más. Todos júntense más. Den un paso hacia atrás, no se volteen. Den un paso atrás, otro paso atrás, para que quepan todos. Y ahora junten sus manitas. Y fíjense lo que va a hacer Jesús. Pero cierren los ojos, se los voy a contar, para que vean lo que Jesús hace con nosotros. Jesús, dice Monsi, pues cierren sus ojitos. Imaginen lo que voy a contar. Dice el Evangelio de hoy, que un día llegó un pescador. ¿Quién es el pescador, Monsi? Jesús. Y entonces lanzó las redes al mar. ¿Y qué hizo con esa red? ¿Pescó qué? ¡Muchos peces! ¡Muchos peces! Jesús pescó muchos peces. ¿Ya viste? Ya pescó a todos los niños, Monsi. ¡Wow! Todos cámen en la... ¡Agárrenlos! Todos están... ¡Ya los pescaste, Jesús! Ya son pescaditos de Jesús. Y dice el Evangelio... Sube aquí, Jesús. Que Él pescó y eligió a los pescados buenos y a los pescados malos los sacó. ¿Quiénes son los pescados malos? ¿Los qué? El diablo. Pero ustedes nunca serán pescados malos. ¿Son pescados buenos? ¡Levanta la mano! ¡Bájalo! Porque si no te vas a salir de la red. ¿Quién le gusta estar pescado por Jesús? ¡Levanten la mano! ¡Tómenle una foto desde aquí a la red! ¡Vente! ¿A quién le gusta ser pez de Jesús? ¿A ti te gusta ser pez de Jesús? Estás pescado por Jesús. Todos ustedes están pescados por... ¡Jesús! ¿Y esa red de qué está hecha, Monsi? Pues, está hecha de amor. Así es, la red de Jesús está hecha de qué? ¡Amor! ¡No los oí! ¡No los oí! ¡A quién le gustaría estar en la red de Jesús! ¡A mí! ¡A mí! Jesús, ¿alguien puede salirse cuando tú lo has pescado? ¡No! ¡No! Tú, cuando Dios te ha elegido, estás en su amor. Una red de amor, una red de amor, es una red de amor. Y por eso esa red no se puede romper. Porque nadie puede romper, porque nadie puede romper el amor de Jesús. Dios te ama y Dios nunca quiere que te vayas. Él te ha abrazado con su amor. Cierren sus ojos y sienten cómo Jesús los abraza, porque la red de Jesús son sus brazos. Cierra los ojos, papá. Cierra los ojos, mamá. Y siente cómo Jesús te abraza. Estás siendo atrapado por Jesús. Estás en sus redes. Porque tú eres un tesoro para Dios. Porque tú eres hermoso para Dios. Dios quiere tenerse siempre en sus redes. Muy bien. Ahora, fíjense qué vamos a hacer. Levanten la red. Y ahora, quienes han sido pescados, Monsi, ¿qué se vuelven? Pues pescaditos. Se vuelven pescadores. También ustedes se vuelven pescadores. Por eso, esa red de amor, la tienen que llevar a toda la gente. Fíjense. Ahora, tienen una tarea. Jesús les va a dar un tesoro. Les va a dar una moneda de oro. Vamos a quitar tantito la red. Porque les va a dar Jesús, pero no la suelten las catequistas. Háganla atrás. Y les va a dar Jesús una moneda de oro verdadera. De mucho valor. Pero no es para ustedes. Es para sus, para los papás. Entonces, les voy a pedir a los papás que... A ver, todos los de este lado, júntense. De esta sección, júntense, por favor. Pónganse de pie los papás. Júntense. Esta sección, segunda sección, espérense tantito. Esta sección, júntense. Júntense de pie. Porque también los van a pescar con la red de Jesús. Pasen las catequistas a pescar estos pescaditos de Jesús. Péguense. Péguense porque si no, no van a caber en la red. Vele dando sus moneditas. No es para ustedes. A ustedes les vamos a dar dulces afuera. Pero ese tesoro es para sus papás. Y cuando entre la red en ustedes, cierren los ojos. Y sienten que esa red es de amor. Del amor de Jesús. Cierren sus ojos. Ahorita los que no cumplieron, en la siguiente sección pasan. Cierren los ojos y sienten como Jesús los pesca. Los abraza. Siente el amor de Dios. Vayan a llevar a sus papitos su tesoro. Y le van a decir a su papá, a su mamá. Usted es un tesoro para mí. Dile, tú eres un tesoro para mí. Y lo eres para Dios. Muy bien. Siente el amor de Dios. Pasen a la siguiente sección. Tomen asiento. Y pónganse de pies. Acérquense un poquito porque como ahí en medio vamos a arreglar el piso. Está cerrado. Necesitan que se junten. Díganle a sus papás. Tú eres un tesoro para mí. Eres un tesoro para Jesús. Monsi, ¿hay algo más hermoso que ser de Jesús? No, Padre Carlitos. No hay nada más hermoso. ¿Cuál Manuel? Vea que te atrape la red de Jesús allá atrás. Y ahorita sigues. Siente la red. Acuérdense, cierren sus ojos. Dejen que la red toque a todos su cabecita. No la bajen. Porque sientan todos ese amor que Dios los toca. Es una red tejida con amor. Porque no la compramos. La tejieron nuestras catequistas con mucho amor. Hacemos un canto mientras la coordinadora. Todos los niños sigan. Lleven sus tesoros a sus papás. Y le vas a decir a tu papá. Tú eres un tesoro para mí. Dale el tesoro. No son para ustedes. Dile, eres un tesoro para mí. Al final les voy a dar. Les vamos a dar dulces. Y ahora Jesús. Los que no traen hijos y no han recibido tesoros. Jesús va. No sé si alcance para todos. Pero pónganse de pie quienes no traen niños. Que no les han dado un tesoro. Porque Jesús va a ir a darles. Por favor. Les dices tú eres un tesoro en mi corazón. Todos has dicho mi nombre. Y ahora Jesús va a ir a darles. 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 Cierren sus ojos Y sientan el abrazo de Dios Eres elegido por Dios Siente que es una red de amor Ahorita la segunda parte mejor Seguirá a mi lado Señor, las miradas a nosotros Sontiendo las pichas brillantes En la arena que se está desplazada Tengo a mí Y el día de hoy a mi Pasamos a la siguiente sección Tú, venga a dos otros lados Ahorita entrena De almas que estén Amigo bueno Pónganse de pie esa sección Cierren sus ojos Y experimenten el abrazo de Jesús Jesús, que atrapa en su red de amor Yo haré otro hogar Señor, las miradas a nosotros Sontiendo las pichas brillantes Si alguien no ha recibido un tesoro Levante la mano para que Jesús Se los entregue Vamos a la siguiente sección Pónganse de pie la última sección Pónganse de pie la última sección De la iglesia Cierren sus ojos Y experimenten que son abrazados por Jesús Están en las redes de amor de Jesús Sontiendo las pichas brillantes Cierren sus ojos Y experimenten que son abrazados por Jesús 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 Busco a ti, buscaré otro mar Busco a ti, buscaré otro mar Señor, me has mirado en los ojos Ya acabó, Monsi Ay, perdón, Padre Carlita Muy bien ¿Quién sintió bonito de ser pescado por Jesús? Yo ¿Tú sentiste el amor de Jesús, Monsi? Sí, porque todos me lo transmitieron, Padre Carlitos Ahora, ayúdenme tres o cuatro papás Para que los catequistas sientan También ellas, que son pescadas por Jesús Pónganse dentro las catequistas Cierren sus ojos Y experimenten el abrazo de Jesús Fercho, también corre ahí, los monaguillos ¿Ya los atraparon en las redes? Ya, muy bien Todas las catequistas juntas Y experimenten el amor de Jesús Porque ustedes han sido también elegidas por Jesús Monsi, ¿sabías que las catequistas siempre que damos cada semana se prepara algo distinto? Y cuando les dije una red gigante Al equipo que le tocó Le tocó al mismo equipo las cosas más difíciles que vienen Dijeron, no importa, Padre, lo vamos a hacer Pero les dije, no pueden comprar una red Porque una red de verdad va a lastimar a los niños Y se pusieron a hacerla Días enteros estuvieron Y veían en la parroquia haciendo esa red Con mucho amor, cuidadoso Para que no fuera a lastimar a los niños Lo hicieron con mucho amor Vamos a darle un aplauso a nuestras catequistas ¡Bravo, catequistas! Al equipo que le tocó la red Le llamo el equipo de lo imposible Porque se me ocurrió otra cosa bien difícil Y también les tocó Ya les diré que es Ya lo van a ver, Monsi Está bien bonito Pero lo tienen que preparar con mucho tiempo Monsi, es muy hermoso darnos cuenta de tres cosas Uno, somos un tesoro ¿Qué somos? Un tesoro Nunca pienses que vales poco Tú eres un tesoro Somos bellos como una perla Tú eres hermoso, hermosa a los ojos de Dios Y Dios te ha escogido Dios te ha pescado Te ha elegido Eres un tesoro Eres hermosa, eres hermoso Y has sido elegida Has sido elegido Experimenta ese amor de Jesús Tú, Monsi Despídete de los niños Pero cuéntales cómo te sientes por ser un tesoro Por ser bello Y por ser elegido Me siento muy valioso Me siento muy amado Muy feliz Y con ganas de compartir Todo ese amor A los demás Muy bien Vamos a decirle adiós a Monsi Adiós amiguitos Adiós papitos Los quiero Mucho Gracias Monsi Nos ponemos todos en pie Vamos a juntar